Uno de los objetos sociales de gestores productivos es precisamente la autosuficiencia alimentaria. Creemos que con ello se cumple parte de uno de los objetivos primordiales de nuestra organización. Es por eso que estamos impulsando esta gestión muy importante para nuestros representados. ¿Y estos paquetes en qué consisten? La entrega consiste en la entrega de 12 pollonas, 12 pollonas ponedoras, ahora sí, muy buenas para la producción de huevo. Y consiste en la entrega de paquetes de 40 kilos de alimento, la entrega de material para la edificación del corral con un valor total de 4.500 pesos.